¡Hola fans de Boku One! Hoy toca el último de los atributos, mañana toca los armamentos, pero hoy toca Pyrus. Desde ya les aviso que este vídeo va a tener dos partes, ya que luego de lo experimentado con Darkus, al ver, bueno, vean por qué va a haber dos partes. O sea, tengo esto, la bolsa de Pyrus, esos que están allá, lo de acá, esa bolsa de ahí y en esa caja hay unas cuantas cosas que seguramente si ustedes ya han visto todos mis vídeos saben que hay ahí. Empecemos, pero primero voy a mandar un saludo muy especial a Héctor de León, que identificó correctamente que lo que estaba aquí son dos armamentos que les mostré en la parte 2 de mi colección Darkus. Se trata nada más y nada menos que de Riptor y Smashtor, que son armamentos de Dark Colossus. Un saludo muy especial para ti Héctor de León. Logras identificar correctamente lo que muchos confundían con vehículos de salto móvil. Sí, aquí están. Bien, sin dar más rodeos, empecemos con el vídeo. Lo primero que haré será abrir mi bolsa de cosas que... Bakugan Pyrus que no cambio mi negocio ni nada en lo absoluto. El primer Bakugan que sale es mi Dragonite Bronze Attack Pyrus de... a ver, vamos a ver cuántas gestión... 660 Gs. Es uno de mis Bakugan favoritos. En sí, los Bronce Attack simplemente me encantan porque ese negro, esa combinación de negro con dorado tan brillante me... es de mis cosas favoritas. Aquí tenemos a Metal Fencer, un Bakugan que se presta mucho para fusionarse con Cyborg Kilios. Tiene Dragonite Colossus. Este tiene... 500 Gs. Una curiosidad de esto es que nunca sale en la serie. O sea, Battle of Dragonite no es del mundo de la serie. Aquí tenemos a una trampa muy bonita que es... ahí está. Tiene un poquito de efecto retardado. Se llama Xtar. Tiene Darkus y Pyrus. O sea, esto no tiene sentido. O sea, ya es Pyrus para que quisiera cambiar a Pyrus. Sí. Bueno, así vino. Aquí tenemos a la trampa de Drago que es Scorpion. Ya saben que hay un boxing en el canal. Aquí tenemos a Cyborg Kilios. Con... 650 Gs. Está bastante maltratadito. Ya tiene... Lo conseguí así y en realidad estaba peor. Lo restauré lo mejor que pude. Eh... Oh, bien. Salió abierto. Este es Fencer. La parte de atrás de Maxxuxilios, que también es Pyrus. Antes que se me olvide, aquí tenemos el Jackalier, del cual tenemos un boxing en el canal. A ver, vamos a ver si sale algún Bakugan. Oh, el pequeño Lazerman Pyrus Perl. Vamos a ver qué tal le va en el... Ya, creo que no se llega a abrir. Ahora vamos a verlo aquí. Lazerman Pyrus tiene 400 Gs exactos. Eh... A ver, vamos a ver si sale otro Bakugan. Que sí se quiere abrir encima del Jackalier. Ya. Nueva Bronze Attack. Ahí está. Nueva Bronze Attack. Un Bakugan que salió mucho en mis primeros videos. 650 Gs. Ahí vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ya tenía la punta viento del Jackalier, no me di cuenta. Eh... Tiene... 230 Gs. Hay un boxing de esto en el canal. Eh... Vamos a sacarle los cuernitos a Neo Dragonoid. Ya. Vamos a sacarle los 2 MK2 a la vez. Tenemos aquí al Ilios MK2 de armamento. Ya saben que la review de este Bakugan y mezclándose con las partes de Maxus Ilios es el primer video del canal. Vayan a verlo si no lo han hecho porque es el video. Es mi primer video. ¡Qué nostalgia! Ya. Y aquí tenemos el MK2 Anime Color. Que sale en el video de todas las evoluciones de Ilios. Que es un video que, si no mal recuerdo, es hace más o menos unos 7 videos. Sí. Es el anime Color. La versión que es idéntica al anime. Eh... No es compatible con armamento. Para eso está este MK2. O spoiled. O spoiledness. Y aquí tenemos a otro Fencer. Otro CyberKilios. Ah, pero este CyberKilios tiene... 650 Gs igual. Neo Dragonoid. No podía faltar un Neo Dragonoid. No podría faltar un Neo Dragonoid Pirus con 600. 650 Gs. Un hype Capitán. A ver... Metal Fencer Tengo dos Metal Fencer Pyrus porque Uno es para fusionarlo con el Viperilios Y otro es para fusionarlo Con el Cyberquilios Aquí tenemos a Epsilon Pyrus que cambia a Ventus, Darkus y Aquos Esa fue Mi primera trampa de todo lo que he tenido El Cross Dragonoid de la versión especial De DS Saben que hay unboxing en el canal De hecho tengo dos de estos Fueron regalos de mi novia Por mi cumpleaños Aquí están La escuelita Tienen 580 G A ver porquílios otra vez El del Maxus El Neo Maxus Con 500 G Cross Dragonoid Pyrus La versión del BBT-04 Con 540 G 540 G Me trago un poco Large Lion Pearl 620 G Vamos a ver si enfoca Ahí está 620 G Sigamos Aquí tenemos Cyborg Ilios Pyrus Con 680 G 600 es más o menos el promedio ¿No? Como que todos los vacunan Bueno La mayoría de los que he sacado Oscilan entre ese poder Entre 500 y 600 Aquí tenemos el X-Viper Ilios O X-Ilios De versión anime De Ya saben que hay una review En todas las evoluciones de Ilios Ahí hablo bastante De este Este Bakuan Ese es simplemente hermoso Ya está Tiene 580 G Otro Fencer Cyborg Killers Maxus Commandix Dragonaude La versión especial de Dragonaude Que viene en el Dragonaude Destroyer Tiene 950 G Salgo borrados Porque Ya conté ese accidente En el unboxing de Dragonaude Destroyer Vayan a ver ese video Otro nuevo Dragonaude Con 420 G Un Neodragonoid Traslúcido Con 610 G Ah Tiene sus cuernos pegados Ya Ya salió Me encanta Este Neodragonoid Cerro Este Bakuan Que se acaba de abrir Que es El Flip Dragonaude El primer Dragonaude Pero en sus colores opuestos Invertidos Por eso es Flip Tiene 400 G Ahí está Tenemos al X-Neo Dragonaude La versión malvada De Drago Y hay una revión En el canal Está hace poquitos videos Deberían ir a verla Está muy muy buena Tiene 446 Otro Batalix Es que tengo Dos Dragonaude Colossus No sé si han prestado Atención En mis videos anteriores Por eso es que tengo Dos Batalix Ya Ahí está A ver Aquí tenemos Ya en la bolsita roja Que les mostré hace un rato Ya está vacío Aquí salió El MK2 Del BBT04 Con A ver Cuántos G's Tiene esta cosa Eh Control a tu boca Ya está Esto tiene 540 G's Ya está Ya salen los alerones Ahora faltan las patitas Ahí está Y Ah Este es Viper Helios De colores normales La versión más comercial Con 420 G's Ya está Nos dejamos un lado Y Pasamos a Los Bakutec Hasta la mitad de ellos Nada más Porque creo que Si Ya es suficiente Tiempo del video Aquí tenemos a Grendragon Full Metal O sea Tiene las piezas De un Monikis Por eso está Completamente En todo de metal O sea Las piezas Intercambiables Es un Grendragon De Cuántos G's Cuántos G's 590 Aquí tenemos Un Flare Dragon Con 540 G's A ver Vamos a ver Sus patitas Y Acache Aguel Este Miren O sea Miren 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 Ven Ven el poder De ese resorte Es impresionante Me encanta Con Cuántos G's 650 Es un Bakutec Bastante poderoso Considerando que Los Bakutec Tienen Poderes un poco Más bajos Otro Grendragon Pero esta vez Este No tiene No sé por qué Se atora Grendragon Grendragon Este es abrazado Ante las cámaras Este Tiene sus patitas De plástico Porque Son sus patas Originales Así vino originalmente Al sacarlo De la cajita Este tiene Tiene 600 G's Y Bien Ah ya Uno más Solo uno más El Grendragon Especial Que se adquiere Al comprar Un campo De Bakutec Tiene Tiene Estas patas Doradas Y esos Cross Dorados Sol Cross Perdón No sepan Es translúcido Y es Hermoso Tiene 620 G's Y Apreciando Este Bakutec Nos despedimos Del video De hoy No es broma Vamos a terminar Todos los Bakutec Ya que No les enseñé Aquí todavía Me queda Una caja Entera De Bakuban Y lo que tengo A los lados Así que Vamos a darle Un poco más Al video Aquí tenemos Un Flare Del Silver Deck Flare Dragon Con 540 G's Es muy bonito Son idénticos O sea Si se ponen A Apreciar Un detenimiento Son idénticos Solamente que Distintas versiones Y hablando De distintas versiones Aquí tenemos Del Kokoro Deck Korokoro Deck Así es Este Del Perfect Stand Set Ya Este es Flare Dragon Parece un Parece un Bronce Attack De Bakutec Porque es negro Con dorado Eso me encanta De verdad Es hermoso Aquí tenemos A Flame Eagle Uno de mis Okotec Favoritos Es que Miren Miren El diseño Es Que bonito Se cayó un poco La caja del lado Eso fue lo que sonó Aquí tenemos 590 G's Me encanta Porque Es una forma Bastante peculiar De abrirse Aquí tiene Su cornito Ya Otro Gran Dragon Pero este Lo conservo Porque es Mi primer Bakutec Lo guardo Como Mi tesoro Ven si ven Aquí tiene Los cross Bastante Despintados Es mi primer Bakutec Ahí están Sus bracitos Tiene 590 G's Está Bastante Despintado Tiene Mucho Mucho Tiempo Aquí tenemos A Sony Canon Miren Miren Es hermoso Este como si fuera Una especie De martillo O cañón Que dispara Es Me encanta Tiene 580 G's Tiene Bastante fuerza Esta cosa Siguiendo Siguiendo Aquí tenemos Otro Flare Dragon Este Tiene 500 G's Y aquí Tenemos A Giga Horus Pero El Giga Horus Normal Tiene Esta Parte Aquí Atrás Osea Originalmente Este Bakutec Viene Con Esta Parte Azul Y fue La que Yo mostré En Mi Video De La Segunda Parte De Mi Colección De Bakutec En La Que Les Muestro Que Es Un Bind System De Estos Que Se Intercambia Las Partes Esta Esta Parte Esta Parte Roja Es Es Una Parte Especial De Edición Muy Muy Limitada Que Le suma 20 G's A Bakugan Sé Que Parece Nada Pero Este Una Ayuda Es Una Ayuda Además Es Una Versión Muy Especial Por Eso Es Translucida Aquí Está Giga Horus No olviden Seguirme En Twitter Dejar Su Like En Mi Página De Facebook Y Seguirme En Instagram A Través De Estas Redes Sociales Es Que Me Pueden Mandar Todas Sus Colecciones Si Es Que Quieren Que Aparezcan En Mi Próximo Video Y Para Terminar Con Este Video Ahora Si Ya Finalmente Aquí Tenemos A Nada Mayina Con 590 G's Si 590 G's Tiene Una Especie De Que Es Como Si Fueron Una Serpiente Algo Si A mi Me Parece Una Serpiente Tiene Patitas Y Ya Si Quieren Ver A mi Sexta Van El Pyrus Mi Dragon Colossus O Dragon Destroyer O Todo Lo Que Va Impresionante Que Guarda Mi Cajita Pyrus Entre Ellos Dragon Muy Geniales El Cross Dragon Anime Color Y Muchas Cosas Más No Olviden Irse A ver La Parte Dos De Este Video Que Salen Unas Horitas Máximo Máximo Dos Horas Y Media Muy Máximo Ok Y Y Bien Eso Seria Todo Por El Otro Próximo Vídeo Incluye Muchos Saludos Para Los Que Mandaron Sus Colecciones Y Nada Hasta El Próximo Vídeo Fans Vídeo Vídeo